Si me preguntan en qué paro yo nací, tan orgulloso de mi tierra como el tono, Contesto vengo de los paros del gurín, y las naranjas ya sabrán de adónde estoy. Un gustazo para mí, compartir el escenario con artistas entrerrianas, como son las chicas de El Río de la Estrada y Rumor Litoral, maravillosas, que además conozco. Y además feliz porque es la primera vez que yo estoy en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires. Se me dio, y estoy muy contenta, muy contenta de encontrarme con estos artistas, y además con gente de Entre Ríos, maravillosa. Acá circula el mate, acá nos comemos las S, y toda la entrerrianada junta muy linda. Donde la gente le abre grande el corazón, y cuando la palabra enseña el documento, Donde le ponen justo a todo y al momento, ya sabrán seguro de hacer esto. Soy de la tierra de Pancho, con provinciano de Orquiza, donde la propia camisa le da en la flor. Si un día cae de visita, se siente dueño de casa, como un rey, créame lo pasa, aunque usted sea usted no más. Desde muy chica canto. Canté mientras vivía en Entre Ríos, recorrí Entre Ríos, Uruguay, en fin. Yo me fui de Entre Ríos a los 20 años, de Hualeguaychú. Llegué a San Luis, que es donde vivo, donde tengo dos hijos maravillosos. Y empecé a andar el país, porque de eso se trata. El paisaje me inspira. La actitud del entrerriano, que no es pachorra, justamente es una persona con mucha vitalidad. Va para adelante, digamos, mucha vitalidad. Esa actitud de decir, aquí estoy, el orgullo, sano orgullo de ser entrerriano, es maravilloso. Quien ha dicho, y la feliz comparación. Sábado asado a la partilla y con galletas. Bates, cebados y de apuro, y en chancletas ya sabrán seguro. De adelante, soy del pueblo ameno y alegre, que sigue espontáneamente, con el vientre y para afuera. Gente de ciencia subvenida, sombrero, paño y botas, calle alta bien lustrada. Vuela pero en el caballo, larga la cola cortada. Ya sabrán de adónde son. Yo trabajo hace muchos años en la Secretaría de Extensión de la Universidad de San Luis. y siempre trabajé en el área de Cultura. Coordino eventos, recitales, y se puede hacer mucho. Sobre todo si hay una política desde el rector hacia abajo, ¿no? Y además puedo aportar y además es una suerte trabajar en cosas que me gustan, ¿no? Porque no todos tienen la suerte de hacerlo. Bueno, yo estoy en el área de música y aporto mi granito de arena en ese sentido. Yo soy nacida en el verde, arena y playa, corriente y sol. Soy camalote que canta lleno de flores el corazón. El caos se me vio urizal, ojos de asombro añando baizal. Y he muerto de amor cien veces en las arenas del Gualeguay. Si bien yo no soy una guitarrista, simplemente me acompaño, pero alguna vez el zurdo me dio mucho impulso porque me dijo usted es una solista y es solista y manténgase, digamos, dentro de esos parámetros, ¿no? Nada de andar con una banda y demás. Y bueno, eso me dio mucha confianza y el hecho de cantar y acompañarse, ¿no? Porque lo importante es tener cosas para decir. No solo lunas traían las largas noches. El cielo andaba en la tierra y era el arado una estrella más. Barranca del San Alejo, Cardo y Sausal. Y tu boliche quintero, ¿cómo estará? Canoas me trae el humo y un vuelo rojo de cardenal. El río zumba en mi oído como la seda del mangangan. Yo soy nacida en el verde, arena y playa, corriente y sol. Soy camalote que canta lleno de flores el corazón. No solo lunas traían las largas noches. El cielo andaba en la tierra y era el arado una estrella más. Barranca del San Alejo, amo esa luz. Soy camalote que canta aguale guaychú. Aplausos. Gracias.